Estamos acá un poco promoviendo las actividades de la Escuela Superior de Medicina que, para que la gente sepa, este año abrió en la Universidad Nacional de Mar del Plata la carrera de Medicina y entonces estamos con todos los municipios de la región sanitaria buscando distintos acuerdos para a futuro ir realizando algunas acciones en conjunto que tengan que ver con, por ejemplo, para los estudiantes de la ciudad en el caso de Necochea puedan hacer algunas prácticas acá en los establecimientos sanitarios de la ciudad y bueno, buscando algunos convenios con la municipalidad para favorecer en la zona, no es cierto, todo el desarrollo de la universidad y esta carrera ¿En ese sentido tiene previsto reunirse con el Intendente Facundo López? Exacto, hemos estado, fuimos convocados acá por los concejales, por el bloque socialista y vamos a tener una reunión con el Intendente que es una reunión previa donde se van a analizar, le hemos traído los convenios marcos y específicos que hay que firmar para poder llevar adelante estas tareas con los requerimientos tanto que tiene la universidad como el municipio ¿Es un convenio entonces que sería entre la municipalidad y la universidad? Exactamente, es un convenio entre la municipalidad y la universidad, es un convenio marco que, bueno, después se ven los alcances pero la idea es que un poco favorezca a los estudiantes, a los jóvenes de Necochea que quieran estudiar medicina en Mar del Plata teniendo algún tipo de colaboración, que eso se va viendo a medio del convenio y también que nosotros en la universidad nos favorezca la cuestión de poder realizar el día de mañana prácticas supervisadas, lógicamente, y acreditando las instituciones sanitarias de la ciudad pública para que los estudiantes puedan ir haciendo sus prácticas, ¿no? ¿De qué manera viene funcionando esta Escuela Superior de Medicina? Bueno, tenemos el primer año, hemos tenido, tenemos a la fecha más de 1800 estudiantes cursando primer año, ha tenido un éxito muy importante, hay 5 asignaturas de primer año que están en marcha con más, casi 100 docentes, así que bueno, todo un esfuerzo de la universidad y a partir del 2 de octubre, ya aprovecho y comunicamos, se va a abrir la inscripción para segundo año, se hace en forma online del 2 de octubre al 22, así que todos los que estén terminando el secundario en Necochea y tengan pensado estudiar Medicina, esta primera parte es online, o sea, se hace llenando el formulario y después, lógicamente, sobre diciembre se da un turno para que se presenten los papeles físicos en persona, en mano, ¿no? Pero bueno, estamos esperando el año pasado, tuvimos más de 3.000 inscriptos para la carrera, a pesar de ser una carrera nueva y de primer año, y tenemos gente de todos los municipios y la zona, así que por eso nos parece muy importante que en Necochea también se pueda integrar a esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.